Novedad con respecto a algo de selección argentina, Gastón. Sí, es una noticia espectacular. Y es que estamos en condiciones de confirmar que el Mundial Sub-20 de fútbol se va a jugar en Argentina. ¡No! Y FIFA lo va a comunicar entre el sábado y el lunes. Ya lo saben en AFA. Tapia estuvo con Infantino hoy en el Congreso de la Conmebol. Y se va a confirmar, Argentina ganó la sede del Mundial. Tengo un juego para vos. En la medida que vamos charlando en el programa, me lo vas a decir. Quiero armar la formación para los muchachos de producción. El mejor equipo argentino con jugadores Sub-20. Me ponen a Garnacho, me ponen a Soulet, me ponen a... Arrancaba al revés. Quiero saber. No, no arranqué con los jugadores. En el Amalfitani contra... No arranqué con los jugadores. ¿Quién es el técnico? No arranqué con Argentina, Costa de Marfil. No arranqué con los jugadores. ¿Con quién? Con el técnico. No, el técnico va a ser macherano. Pará, pará. Vamos a complementar la información. Ahí está, ¿eh? Vamos a complementar la información. Me encantó el juego. Arranco, pará. Quiero la formación. Argentina, Costa de Marfil. Arranco. 18 de junio. 14 de mayo. 14 de mayo. Estamos perdidos con la fecha. 14 de mayo. 14 de mayo. Argentina, Costa de Marfil. Perdón, 20 de mayo. 20 de mayo. Cancha llena. 20 de mayo, perdón. ¿Te gustó Costa de Marfil, Chapo? Para jugar contra... Difícil. ¿Te gusta el rival? Difícil. Difícil, potente. La playa, la playa, la playa. Costa de Marfil, me gustó como rival. Arranco. Hoy hubo un congreso en la Comebol, en la que fue infantino. Y por eso digo que ya está hecho y recién FIFA lo va a comunicar entre sábado y lunes. Ahí ya va a ser oficial, pero se va a jugar acá. 5 sedes. 5 sedes. 24 equipos. Arranca el 20 de mayo y la selección argentina por reglamento se va a clasificar automáticamente. Eso es algo que ni siquiera pregunté, pero es algo lógico. ¿Se queda fuera Indonesia? Indonesia se queda fuera porque no se había clasificado por fase regular. ¿Cuáles serían las sedes? Bueno, hay varios candidatos y hay un tema a resolver. No se puede jugar en ningún estadio en el que se juegue la liga local. ¿Se entiende? No se puede jugar. Si en River... La Plata es uno. La Plata, por ejemplo, se juega la liga local. No, no se juega la liga local. Lo único. Lo único. Lo único se puede. Estadios habilitados, estadio La Plata. O sea, no existe la opción de cambiar de estadio para liberarlo. Exactamente, estadio La Plata. San Nicolás. No me lo nombraron. San Juan. San Juan. San Luis. San Luis, sí. No, no. ¿Hay partido? Santiago del Estero me lo dijeron como posibilidad pese a eso. Así que no sé si hará algo diferente. Ah, es la excepción. No, porque puede jugar en el estadio de ellos. A Santiago del Estero anótalo. Malvinas-Argentina de Mendoza. No, pero... Ah, el Malvinas-Argentina de Mendoza. Son los que me nombraron. No, claro, pero los dos tienen cancha. Está este reglamento y después están los estadios que... Pero los dos tienen cancha. Lo que está diciendo van a quedar cinco. Exactamente. Tienen que ser cinco. Pero nombraste, vas a nombrar más de cinco. Sí. Les quiero decir algo. Yo tengo, siempre fui... No, no anotés mucho vos, porque no querías... En mi próxima vida... No anotés mucho porque vos no querías que Argentina... Porque lo invitaron, no te gustaba. Así que no anotés mucho. Ahora te paso pa' altura vos. Mirá cómo te agarro. Mirá cómo te agarro. Te quiero caliente y quiero tratarte de gonga. En mi próxima vida... No tratás de cagón, por eso. En mi próxima vida quiero ser ojeador de un club, de Manchester United, de eso. Entonces necesito ver. Me voy a pedir 15 días, 20 días? Sí. Para ir a ver el... Ciudad a ciudad. Como él de vacaciones. No voy a ver Holanda contra Nigeria. ¿Les gusta o no? ¿Con esa? ¿Eh? ¿Con la libretita? Voy con la libretita. ¿Con Japones? Voy con la libretita. Me encanta, la verdad me encanta. No necesita Wi-Fi eso. Esta es la primera noticia, que es positiva. Después, en algún momento hay que hablar del técnico. ¿Quién va a ser el técnico de la Sub-20 también? Por algo que pasó el fin de semana. Porque... Perdón, vos decís que Argentina va a ser el organizador mundial. Sí, sí. Ya está seguro. Sí. A partir del 20 de mayo queda un mes y medio para que arranque mundial, mundial Sub-20 en Argentina. Hay un argumento. La Conmebol priorizó este proyecto como para que se pueda hacer. La Conmebol hizo fuerza en FIFA. Bien. Porque esto sirve también para promocionar el principal proyecto de la Conmebol, que es el mundial de 2030. Dame cinco nombres por los que un pibe en Mendoza quiere ir a Malvinas, Argentina, para ver a la selección argentina Sub-20. Te digo. Nico Paz. Nicolás Paz. Paz. Los Europibes. Es el Dream Team. Ya no le pongamos este título. Le gusta de verdad, se entusiasma. Pará, pará, pará. Es un álbum de favoritas. ¿Alguno más? Anotá un pollo mío que ojalá que venga. ¿Quién? Román. El pocho Román. El pocho Román. El ferro. Román, el pocho Román. Dame uno de River. Agregame uno de River. Tiene que haber uno de River. Y yo nombré a Cheverry, pero me lo bajaron. No, no, fue a la sub-17. ¿Alfonso? Uno de Boca. De Boca estaba Di Lolo. De Central. Di Lolo. Di Lolo también. Bien. Si hay de San Lorenzo. Si hay de San Lorenzo. Me gusta. Barco puede estar. Hay que ver si está Barco. Barco. No estuvo la última vez. Hay que ver si está Barco. Belis. Barco. Belis jugó bárbaro en el sudamericano. Fue lo que no fue jugador para mí. Belis tiene un par de pibes. Aguirre el de Neubels. Aguirre el de Neubels. Bueno, hay que empezar a mirar el sub-20. Vallejo. El Chaco Vallejo. Vallejo independiente. Hay que empezar a mirar el sub-20. Tenemos lista de convocados al último sub-20. El capitán fue en Infantino. Sí, Infantino de Rosario Central también. Infantino va a estar. Gauto Huracán. Gauto Huracán. Sí. Se juega cancha llena en todo el país. Pero por supuesto. Digo, con la movida de la mayor. A ver, cancha llena en un sub-20. Hace algunos años atrás. Tal vez era impensado. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿En el 2001? En el 2001. En el 2001 que se llenaba. Con Sabiola, con Dalesano. Es verdad. Pero después se le perdió un poco de rato. Sí, pero lo que pasa es que en esas elecciones venían las elecciones anteriores consiguiendo muchas cosas. Claro, la era de Pekerman. La era de Pekerman. Estamos viendo a Mascherano. Podemos repasar la lista. Si quieren, alguno de los nombres. Ahí los tenemos. Mirá. Herrera. Esos fueron los convocados al sudamericano sub-20. Sí. Que es la última referencia que tenemos a la selección. Aude. Aude también. Aude Lanús. Nombramos a casi todos. Algunos de los nombres que tenemos. Pero lo importante. Sí, lo nombramos a casi todos. Más allá de que hay muchos jugadores importantes, quizás a veces la atención se la llevan los famosos europeos por lo que se generan las redes sociales. Pero Alejandro Garnacho iba a jugar esta competencia y ahora que Argentina va a participar. Lo deja venir el Manchester United. El Manchester United lo va a dejar venir porque ya estaba hablado. ¿Qué pasó en el medio de la lesión? Ahora lo que estoy tratando de chequear es si llega. Va a llegar. Para mí no tengo dudas. Pero ¿cuándo arrancará a entrenar? Y esto va a ser el 20 de mayo y yo creo que la primera o segunda semana de mayo. Pero ya Mascherano tiene que contestar o no? El tema técnico es otra cosa. ¿Querés que lo contemos? Es verdad que lo estuvieron convenciendo. Inclusive el propio Messi habló con él. Sí. Yo lo que tengo confirmado es que el fin de semana, el sábado fue. Scaloni habló con Mascherano. ¿Se acuerdan la conferencia de prensa que dio Scaloni? A vos confirmás que Scaloni, ¿no? Scaloni habló con Mascherano. Lo de Leo no lo tengo. Yo tengo confirmado lo de Scaloni. ¿Fue el día que fueron a inaugurar el predio? Exactamente. Sí, el sábado. Correcto. Fue así. En la conferencia que da Scaloni, la primera que da como campeón del mundo en Argentina, que fue hace 15 días antes del partido contra Panamá, Scaloni dice, hablé con Javier, le dije que para mí estaba equivocado y que no se tenía que ir. Quedó ahí. Mascherano hasta ahí ya había renunciado. Sí. El sábado posterior, Scaloni habló con Mascherano, le pidió por favor que se quede dirigiendo y lo novedoso es que Mascherano está reviendo su decisión. Que algo que parecía definitivo, ahora por lo menos lo está reviendo. En AFA son optimistas con respecto a que Mascherano se va a quedar. Del lado del técnico todavía no lo confirman y lo están viendo, lo están pensando. Quiere que Mascherano erija. ¿Sabés cuál es el tema? Es que Mascherano renunció cuando no había competencia por un año. Y ahora tenés una zanahoria muy cerca que es el Mundial y que tranquilamente lo pudo resolver. Y aparte la selección paró cualquier tipo de búsqueda de un reemplazante. Se nombró Cuchu Cambiasos que habían hablado con él, Bernardi con otro ayudante de campo, Aldo Dutcher, ahí está, me acordé. Por ahora están viendo si Mascherano se queda. Acá hay dos cosas. Uno, esto de que no había competencia durante mucho tiempo. Dos, Mascherano siente, lo dijo él, que no le llegó a los jugadores. Y las imágenes que estamos viendo, muchas de las imágenes, son de Mascherano como sin entender qué es lo que pasaba en la cancha. Eso de que no le llega a los jugadores. Pero también es cierto que le faltaban muchos pesos pesados, muchos jugadores que fueron negados para el sudamericano, que ahora en un Mundial, la oportunidad de dirigir un Mundial. Y hay algo muy importante, lo más importante a todo esto es la selección argentina tuvo tiempo de buscar un nuevo entrenador y el nuevo entrenador no está. Y ante el apuro de todo esto también, Scaloni, o no, sacando ante el apuro, Scaloni trató de convencerlo, que Scaloni venga a decirte, che, parece que estás equivocado. Vos tenés que ser el entrenador de la selección sub-20, evidentemente debes ser muy fuerte. Sí, absolutamente, y aparte que te lo pida el propio técnico de la selección y con convicción y también siendo insistente, porque no es que fue solamente una charla y lo llamó para agradecerle listo, lo volvió a llamar para que dirija este Mundial, entonces va a ser importante. Esas imágenes que estamos viendo, fíjense en la sucesión de imágenes, donde él, a ver, muchas veces un entrenador gritando, ves, mirá, 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 ves, en la sucesión de estas imágenes en cada partido, es que vos decías, evidente que no, no, no arranca, y él dijo que sintió que no le llegó a los jugadores, que calculó que para un entrenador no debe haber nada más bravo que eso, pero es Bacherano, es la selección argentina, y Scaloni le pidió que dirija el Mundial sub-20. Chapo, ¿cómo lo ves? No, yo creo que es una gran revancha que puede llegar a tener, porque acá lo importante es que está claro que el sub-20 no jugó bien, está claro, pero el técnico de la mayor quiere que estés, el presidente AFA quiere que estés, entonces algo te dieron para volcarla a los chicos. Yo creo que ojalá se pueda dar ese lujo de tener esa revancha, porque algo que no tenía pensado, en poco tiempo puede llegar a estar en el Mundial, y encima acá, en Argentina, y con muchos jugadores que capaz que no los pudo tener, que le pueden dar ese salto de calidad. Así que ojalá que Mache pueda rever la decisión, porque es difícil hoy en el fútbol que las cosas te salgan mal y quieren que te quede. Entonces, creo que es una buena posibilidad, Mache es un jugador identificado con la selección argentina, ojalá que se pueda quedar. Aparte que te lo pidan también del entorno, que por ahí, de un técnico que consiguió todo, de los muchachos que quieren que estés, son todos mismos, del presidente que también... Chiquitape. Sí, exacto. Tuvo mucho tiempo para tratar de convencerlo. Lo que pasa es que Javi tiene un temperamento muy fuerte donde es difícil, pero bueno, a veces también te juega un poquito lo sentimental de decir, a ver, algo los demás vieron para que yo tenga la posibilidad de continuar, o no irme de esta manera, porque también está feo irte de esta manera, porque... Claro, tenés una revancha, tenés algo... El modo de trabajar, no solamente el resultado es importante, claro. Pero por ahí... Y me habrá dolido. A ver, o por ahí también, cuando Ariel empezó a anotar una lista. Claro. Eso te... A ver, te motiva mucho de decir, a ver, conté con esto, creía que nos iba a ir mucho mejor de lo que nos fue. Pero ahora te invito a otra herramienta. Y otras herramientas. Me dan una herramienta más importante con jugadores que creo que le puedo sacar el jugo a cada uno, o que le puedo llegar, porque lo que vos dijiste, yo lo había dicho anteriormente también. Es difícil cuando vos te parás delante de las cámaras y decís, no le llegué. Y lo hacés público, porque una cosa es internamente decir, bueno, renuncio, no digo el por qué. Entonces, cuando me reúno con mi cuerpo técnico, digo, mirá, muchachos, no le llegamos, y la verdad tenemos que dar un paso acostado, y busquemos la manera de poder seguir trabajando. Y capaz que de la inexperiencia también, porque Machi está arrancando, tomó una decisión apresurada. Porque, claro, ahora con el paso del tiempo vos decís, che, el técnico la mayor quiere que me quede. En AFA no fueron a buscar otro técnico, quieren que sea yo. Y hasta los pibes. Algo. Y hasta los pibes. Claro. Entonces, algo... Algo vieron. Algo. Y se viene. Entonces, en esa decisión apresurada, capaz que tomó... Perdón, los clubes están obligados a acceder a todos los jugadores. Ahí está. Así que si querés ver a Garnaccio, está la confirmación. Tremendo, ¿eh? Se hace el sub-20 en Argentina, la idea es convencerlo a Mascherano, ya hasta... Gastón me confirma que... Caloni habló, pero lo que se rumorea también, Chiquitapia, Messi... Sí, el rumor es que también habló el capitán de la selección, Messi, pero todavía no lo tengo confirmado. Ok. Es Caloni, sí. Yo quiero decir algo, fui muy crítico de Mascherano en su momento, con el sudamericano, pero yo como siempre hablo de lo que se ve en la cancha. O sea, yo hablé de lo que vi en la cancha. Para mí fue muy flojo lo de Argentina y es un equipo que había llevado su trabajo. Pero así como digo eso, digo que evidentemente, si los que están adentro, que lo vieron laburar más, lo conocen, y todos sabemos lo que significa Mascherano para la selección argentina, le piden la continuidad y los pibes lo conocen y laburaron con él. A mí... Qué mejor que la continuidad que Mascher... Allí como dije una cosa, qué mejor que la continuidad de Mascherano a un mes del Mundial que agarre él, dirija él y vamos por el campeonato del mundo. A mí me dio bronca después, ¿sabes qué? Ver todas las demás selecciones en las canchas donde jugaba. Me quedó como esa impotencia interna de ver después que... La parte final del torneo donde se jugó por todas las canchas. No, después que pasaron la fase del grupo donde le tocó a Argentina jugar esos 3, 4 partidos, no sé cuántos partidos fueron, después cambiaron de sede y la misma, la otra sede donde jugaba que creo que las demás selecciones Uruguay que jugaban en Cali, creo que era. Sí. Las canchas eran totalmente diferentes. Entonces dije... Después me vas a decir, bueno, no le vas a echar la culpa a la cancha. Yo no le vas a decir. Ya sé que me lo vas a decir. Te peleo. Por eso, Mico... Otro día te peleo. Está bien, pero digo... Pero digo porque yo lo conozco y conozco la gente que trabaja con él. Entonces, me hubiese gustado a mí, por ahí, una locura mía, ¿no? Verlo en un partido en esas canchas. Uno solo nada más. No te pedía para ver si esa duda que yo tenía quedaba como... Bueno, no le fue de la manera que él quería o parte de eso fue también, Ahora, de no estar a ser... A ser candidato. No, pará, pará. Olvidate. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vamos a poner? De apoco, de apoco. ¿Cómo no lo vamos a poner? No, no, no. Otra vez. Otra vez. Vamos a hacer una cosa. Por cábala. Tiene modo, tiene modo... Por cábala. ¿Vas a ir a cubrirlo? ¿Vas a ir a cubrirlo? Si el canal me manda, está Mariano Antigua. Es la cábala, tiene que ir. Por cábala. Dejemos Indonesia ahí, que todavía no está confirmado por ahí. Y Mariano que es el hombre. No es que desconfíe de la información. El hombre es juvenil. Pero por las dudas, acá debería ir Argentina. Correcto. Exacto. Va a ir Argentina ahí. Estos son los cabezas de grupo. Exacto. Estos son los copones para el sorteo, que no se hizo. Acá entraría Argentina, Italia, Senegal, Francia, Uruguay y Estados Unidos son los cabezas de serie. Contra estos no jugaría Argentina. Mirá, mirá quién está en el 2. ¿Eh? Sí, aparte... Ya los candidatos están acá. Acá no, no. Ahí estaría Guido cuando el capitán puso se busca en Sudamericana. Claro, claro. Se busca rival en Sudamérica. Brasil, Inglaterra, Corea del Sur, Ecuador, Nueva Zelanda y Colombia. ¿Vamos por Nueva Zelanda? Sí. Vamos por Nueva Zelanda. No, ¿por qué no? Bien. Como detalle, Inglaterra ganó el clasificatorio de Europa, ganándole la final a Israel. Ajá. Acá me animo, es algo en Nigeria, me animo con... Acá elegí, ¿no? Cualquiera. Elegí. Honduras, no, Japón por ahí. No. Japón, Irak, Nigeria, Uzbekistán y Fiji. Vamos con Fiji ahí. Vamos con Fiji. Honduras, Uzbekistán, Uzbekistán. Uzbekistán. Y en el 4, Israel, Guatemala. Bueno, Israel fue el gran problema con el organizador. El conflicto diplomático Túnez, República Dominicana, Gambia y Eslovaquia. Guatemala. Guatemala. No está el fesor del título que es Ucrania. ¿Somos candidatos o no? De a poco. No está... Paso a paso. No está México. No está México, no está Ucrania. No está España. No está España, no, no. No está México que... No está Alemania. No. Somos candidatos. Sale a carapela, ¿eh? ¿Vas a ir a verlo a Garnacho? Pero por supuesto, debut Argentina. No está Costa de Marfiche. No lo encontramos, no lo encontramos. Dejame ver contra quién debutamos. Pará. Dejame ver contra quién debutamos. El debut va a ser bravo, va a ser el más difícil del grupo. Contra New Zealand. Me gustaría Inglaterra el debut. Cancha de Vélez. Argentina y Inglaterra. No se puede. No está Vélez dentro de las sedes por ahora. No está Vélez. Pero puede ser en Córdoba, en San Juan, en San Luis. Vamos al único. En San Juan. Vamos al único. Para repasar, ¿cuáles son las sedes que tenés? Santiago, el Estero, San Juan, San Luis, Córdoba. ¿La Plata? Sí. ¿Mendoza? No, La Plata. Y me nombraron más de cinco porque son las que proponen. Mendoza. Y también tengo como propuesta la cancha de River, el Monumental, pero si es por reglamento, tampoco se puede. De todo eso salen cinco. Sí, en el Coro se puede. Acá cerquita necesitamos para ir a ver los partidos. Acá cerquita necesitamos. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Suscríbete al canal!